Hablamos con Javier Martín Merchan, profesor de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en la Universidad Pontificia de Comillas e investigador visitante en la Universidad de Edimburgo. ¿Qué tal Javier? Buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, a ver si está usted de acuerdo conmigo. De Santis, uno de los problemas que ha tenido es que no ha sabido explicar por qué, con el mismo discurso prácticamente que Trump, era mejor opción que el original. Efectivamente, es uno de los grandes problemas de De Santis. Ya tenemos mucha evidencia de esto. No solo en Estados Unidos, también en Europa. Suele ocurrir que cuando candidatos o partidos moderados copian las políticas de los partidos o candidatos radicales, lejos de atraer al público que vota a esos partidos, lo que suelen hacer es legitimar sus puntos de vista. Y ante la legitimación de esos puntos de vista, el votante suele preferir el original a la copia, que es una edición, por otra parte, bastante lógica. De tal manera que, salvo que estemos hablando de situaciones en las que esos movimientos más radicales, esos candidatos más radicales, están empezando a surgir y otros partidos ya mucho más estables, mucho más longevos copian esas políticas, cuando esos otros partidos radicales ya están institucionalizados, como es el caso de Trump y ya tienen cierta popularidad en sus sistemas electorales, copiar sus políticas o sus preferencias, sus discursos, no suele funcionar como estrategia política. Más bien todo lo contrario. Claro, después está el personaje en sí. Ni haber perdido unas elecciones, ni las mentiras rebatidas una y otra vez, ni los procesos judiciales han podido con él. ¿Dónde reside el atractivo electoral de Trump? Bueno, Trump, además de ser hijo de una época muy particular en los Estados Unidos, es un perfil idóneo para el panorama político actual de los Estados Unidos, y me refiero particularmente para un panorama y un sistema electoral tan polarizado como es el estadounidense. Generalmente se solía decir, y además estas son teorías tradicionales estadounidenses, que las elecciones se ganan en el centro, en el centro político, pero quizá a partir del 16, a partir del 12, de hecho, de la segunda victoria de Obama en Estados Unidos, empieza un proceso que ya venía de atrás realmente, de polarización, sobre todo de odio, de aversión de demócratas a republicanos, de republicanos a demócratas, y Trump es uno de los primeros en saber capitalizar esa escisión tan grande entre partidos y entre votantes en Estados Unidos. Y se empieza a dar cuenta de que quizá las elecciones no se ganan tanto en el centro como, a lo sumo, en el centro de su espectro político, en el centro de la derecha o en el centro de la izquierda. Y a partir de ahí, la radicalización de los discursos a uno y otro lado, pero quizás más evidente en el partido republicano en los últimos años, da más rédito electoral que la moderación o el centrismo del discurso. En ese sentido, Trump, que es el candidato anti todo, anti todo lo que representa el partido demócrata hoy en día, y muy particularmente anti esta cultura que llaman ahora woke, pues representa el epítome perfecto, la encarnación perfecta de esa versión republicana o derechista estadounidense hoy, a todo lo que representa el partido demócrata. Claro, ahora quedan las elecciones dentro de estas primarias de New Hampshire. ¿Es realmente Nikki Haley una amenaza a las expectativas de Trump? ¿Espera alguna sorpresa, pese a que las encuestas le dan una mayoría aplastante a Trump? Sí, la realidad, siendo claro desde el principio, es que Trump ganará, salvo sorpresa mayúscula, estas primarias también en New Hampshire. Ahora mismo tenemos encuestas que lo dan por encima del 50%, estaba en torno al 39%, Nikki Haley, y además con la retirada de Ron DeSantis, que por cierto no llegaba al umbral del 10% necesario, se espera que haya cierto voto prestado del potencial votante de Ron DeSantis, que ahora se decantará por Donald Trump. No obstante, si estamos hablando de esto es precisamente porque las elecciones de New Hampshire tienen una particularidad, por ejemplo, que no tenían las de Iowa, que es precisamente que son parcialmente abiertas, es decir, que el votante independiente, es decir, el votante que no forma parte o no está registrado como miembro de ningún partido político, de demócratas o republicanos, también puede votar. Y New Hampshire, que es un estado pequeño, pero generalmente de mayoría demócrata, de hecho, pues el partido republicano no lo gana desde las elecciones del 2000 con George Bush versus Al Gore. Algunos dicen que precisamente la capacidad de esos votantes independientes no alineados con el partido republicano, que sí que prefieren claramente a Nikki Haley, puede decantar o podría potencialmente decantar la balanza en favor de Haley. Bueno, no es algo que parezca que vaya a ocurrir, pero si hablamos de la posibilidad de que Haley gane a Trump en este estado, es precisamente por esto, ¿no? Por el tipo de primarias relativamente abiertas que sucederán en este estado versus lo que vivimos semanas atrás en Iowa. Bueno, y pongámonos en que finalmente Trump resulta nominado por el partido republicano. ¿Será, desde el punto de vista demócrata, Joe Biden, su mejor contrincante? ¿O deberían buscarse una sustitución? Claro, menos de un año para las elecciones parece difícil, ¿no? Efectivamente. Ahora se encuentra encerrado quizá en una trampa el partido demócrata. Probablemente Biden no sea el mejor candidato, sobre todo teniendo en cuenta que ha tenido cifras de popularidad inferiores incluso a las que obtuvo Trump, sobre todo en los primeros años. Después de haber obtenido el mayor registro de voto popular en la historia de los Estados Unidos, el candidato más votado tenía registros de popularidad bastante bajos. No obstante, como comentabas ciertamente, abrir el melón ahora de un reemplazo en la candidatura del partido demócrata sería excesivamente arriesgado. Y sobre todo teniendo en cuenta que más allá no tenemos que sobreestimar la capacidad que tiene un candidato para atraer votos versus otro en un contexto polarizado. Quiero decir, el panorama político estadounidense está tan polarizado que cuando Trump está en el otro lado, salvo que haya un candidato similar o tan igualmente polarizante por parte del partido demócrata que tense aún más el tablero político, no cabe esperar gran diferencia entre candidatos, vamos a decir, del establishment o mainstream tradicionales, como podría ser Biden, Kamala, etc. Es decir, había una encuesta del Pew Research Center reciente que básicamente decía que el número de indecisos en los Estados Unidos había bajado mucho en los últimos años y ahora está entre el 5 y el 10%. Eso quiere decir que el cúmulo de votantes generalmente centristas que pueden decantarse bien republicano, bien demócrata, es muy pequeño. Y es muy pequeño independientemente del candidato. La gente ya está tan polarizada y está tan adherida a sus espectros políticos, sea el liberal, sea el conservador, que el candidato no tiene hoy tanta importancia como la que tenía antaño. Vaya, que al final somos de un partido como de un equipo de fútbol, ¿no? El que es del Barça es del Barça hasta la muerte, el que es del Madrid, Madrid también y ahí los que cambian son una rara avis. En fin, Javier Martín Mechán, gracias por habernos atendido. Buenos días. Muy buenos días y muchas gracias.